Grupo Bacana Cuando de tus ojos yo me enamoré, linda tu carita y tu linda piel Que yo los momentos que no olvidaré, que en mi mente siempre en que te llegaré Cuando de tus ojos yo me enamoré, linda tu carita y tu linda piel Que provecho y sabio es tu sabor a él, que saben deliciosos y los regalé Recuerdo cuando tení, fue el día que me enamoré, tan linda, tan linda mujer Recuerdo cuando tení, fue el día que me enamoré, tan linda, tan linda mujer Cuando de tus ojos yo me enamoré, linda tu carita y tu linda piel Que yo los momentos que no olvidaré, que en mi mente siempre en que te llegaré Cuando de tus ojos yo me enamoré, linda tu carita y tu linda piel Que provecho y sabio es tu sabor a él, que en mi mente siempre en que te llegaré Recuerdo cuando tení, fue el día que me enamoré, tan linda, tan linda mujer Recuerdo cuando tení, fue el día que me enamoré, tan linda, tan linda mujer Recuerdo cuando tení, fue el día que me enamoré, tan linda mujer Recuerdo cuando tení, fue el día que me enamoré, tan linda mujer ¡Gracias!